Vamos a explorar un cementerio ¿Pero cómo se te ocurrió que exploremos el cementerio siendo las 3 de la mañana, Spooky? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Mau? Te prometo que yo vi que algo salió por aquí ¿Qué estás haciendo de tus bromas pesadas, verdad? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hola, hola, Spookines Sean bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Como ya vieron en el título del video de hoy Vamos a explorar un cementerio el día de hoy Esto para mí es súper tenebroso porque... ¿Pero cómo se te ocurrió que exploremos el cementerio siendo las 3 de la mañana, Spooky? Oiga, pero experiencia, me acaba de ocurrir algo Si este video llega a 50 mil likes y 10 mil personas se suscriben antes de acabar el video Vamos a hacer rituales de terror aquí en el cementerio a las 3 de la mañana Pero solo si llega a la meta lo vamos a hacer Lo han estado pidiendo mucho, así que vayan corriendo a picarle al botoncito en rojo que dice suscribirse Conviertanla en gris, o sea, suscrito Activen la campanita de notificaciones y dejen su like Solo así lo vamos a hacer Les damos 5 segunditos rápido para que lo hagan Venga, todos 5, 4, 3, 2, 1 Pero antes de empezar con este terrorífico recorrido Vamos a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica en el canal? Tienes que estar suscrito al canal con la campanita de notificaciones activa Darle like al video Tomar una captura de pantalla De que ya hiciste estos pasos Mandárselo por mensaje al Instagram de Spooky Y no te olvides de seguirlo por allá Además debes darle like a sus últimas 3 fotitos Y así podrás recibir tu saludito El primer saludito va para Briannis El segundo saludito va para Renata El tercer saludito va para Dayana Jacqueline El cuarto y último saludito va para Jimena Rosas Así que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer para recibir un saludito Oigan, estoy sintiendo que alguien nos observa O que alguien nos está viendo desde atrás No sé, estoy sintiendo algo raro Porque aparte son las 3 de la mañana Solo a ti se te ocurrió hacer eso No me metes Oigan, allá atrás veo algo muy raro Hay una puerta Como si fuera un sótano ¿Qué es eso? Está muy peligroso Pero mira, ma Están rotos los dios No, no te puedes acercar Tú no te puedes acercar ¿Cómo crees? Ven, mago, acércate, ve esto Ve lo que hay al fondo Oye, está súper hondo Está súper hondo Está totalmente profundo Como un subterráneo en el panteón Un subterráneo Ay, un panteón subterráneo Oigan Oigan, no ¿Qué fue eso, mago? No sé Estoy escuchando como pasos Yo creo que esa parte ¿Qué hace allá un subterráneo? Oye Si le dan like en este momento al video Nos atrevimos a meternos al subterráneo de este panteón ¿Pero qué tal si son tumbas en el subterráneo? Este cementerio está lleno de túneles Si dejan su like podemos explorarlo Y nos vamos a atrever a hacerlo Aunque esperemos que no sea mala idea Bueno, venimos todo el tiempo Porque la verdad es que A Spooky nunca había experimentado esto En toda su vida de payaso, ¿me entienden? Esto es algo nuevo para Spooky Y entonces Haz de cuenta que yo He vivido cosas como sobrenaturales Porque los payasos tenemos como superpoderes, ¿saben? Pero yo no entiendo Cómo son las cosas en este mundo Oigan, vean ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! Mau, ve Esa cruz Esa cruz está como rota Está volteada ¿Ya viste, Mau? Sí, Carla Es una ruta como si la hubieran escondido Por algo Por si algo malo hubiera pasado Eso no da buena espina Tenga mucho cuidado No la toques, Karen No se puede acercar a ella Vámonos para allá Es Spooky Pero yo vi algo muy raro Vi que cuando pasamos como por un lugar Una veladora estaba apagada Pero luego cuando volvimos a pasar Ya estaba prendida ¿Qué? También vi eso Pero yo la vi en este pasillo Hay que ir a este pasillo Hay que ir a este pasillo Vengan, vamos Cuidado ¿Qué es eso? Vean esto ¿Por qué hay un agujero en esta pared? Y esta es una tumba ¿No es todo esto viejo? Es un pasillo, Mau Es como un pasadizo Ve hacia allá A ver Es un pasadizo a más tumbas Pero está muy oscuro Denle like Y me atrevo a pasar solita por ahí No A ver, Karen Pasa Dile like Seguro ¿Ya le dieron like? Ya Ok Con cuidado, eh Yo te acompaño No No, tú no No, no, Daniela Vengan No Yo sabía que iba a pasar algo malo Tranquila ¿Viste algo? ¿Viste algo? Una sombra Una sombra Yo les dije Yo vi algo Les juro que vi algo pasar en este agujero adentro de esa tumba Cuando te dije que lo vieras Yo les vi Les juro que vi pasar algo Lo juro Vámonos de aquí ya Vámonos por acá Vamos a avanzar Curran ¿Ya vieron detrás de ustedes todo lo que hay en esa parte? Ay, Mau, yo no veo nada Está medio oscuro Yo tampoco veo nada Estoy alumbrando Estoy alumbrando Vean Ven, Mau, ven, ven, ven Esta tumba no estaba así La rompieron Pero, ¿cómo? ¿Qué la rompió si no hay nadie aquí? Está rota, Karen Ve atrás de ti a tus espaldas ¿Qué significa esto, Mau? Carla Como si hubieran tumbado esa parte Acá hay otra Acá hay otra, Mau Vengan, vengan, vengan Ven, Spooky, rápido Ven, Karen No te quedes atrás Ay, no Pise una tumba Estamos encima de la tumba Estamos encima de la tumba Además se pueden caer Se pueden caer hacia ellas Si están ya muy viejas Y esta tumba la acaban de abrir ¿Qué? Esta tumba la acaban de abrir Ven la tapa, Mau Es verdad Vean cómo está Me quitaron toda la parte de arriba Por alguna razón Pero, ¿por qué? La verdad es que Spooky nunca había estado en un lugar así Y de noche no se ven nada La verdad es que tengo que confesar Que si estoy algo nerviosito Yo lo sé, Spooky Conociéndote yo ya te vi Porque se está todo distinto Estás temblando Y tienes bien fría las manos Tranquilo Tranquilo Porque venimos con Danielita Tenemos que cuidarla Tenemos que protegerla Pero la verdad Me está dando mucha, mucha preocupación Carla, Carla Creo que vi algo ahí atrás Creo que vi algo ahí ¿Dónde? 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 En la parte de allá A ver Spooky, tenemos que ir a ver Sí Para allá Para allá Para allá Ven, vamos Según yo vi algo Yo vi algo por aquí, Spooky No, Spooky no ve nada ¿No hay nada? Estoy presentando algo Pero no puedo verlo Te prometo que yo vi que algo salió por aquí ¿Qué estás haciendo de tus bromas pesadas? ¿Verdad? No, no, no No, ya no se ve nadie No, ¿sabes qué? No, no, vámonos, vámonos Se quedaron solas No, mejor ya Hay que irnos para allá Maudinos, ¿qué pasó? No, no era nada Pero, pero les prometo que yo vi algo ahí Tenemos que revisar Spooky, estás bien Spooky, estás bien No, no, no ¿Qué pasa? Spooky, tranquilo Estás muy nervioso Tenemos que seguir Tenemos que continuar No nos podemos quedar aquí A mitad de la nada No, no, yo ya no quiero Vamos, yo le salo al hombro Ustedes canté Yo le salo al hombro hacia atrás Agarra a Daniela, Karen ¿Qué? Abrieron esta tumba Abrieron esta tumba ¿Qué? Abrieron esta tumba Esta tumba está abierta, Mau Y parece que conectará con el subterráneo No, no, vámonos No, no, no hay que acercarnos ahí No, ven de este lado, Mau No, ahí está saliendo algo de las tumbas Está roto Está saliendo como No, no, vámonos a este pasillo Sí, sí, sí Hay que avanzar Vámonos de aquí ya Vámonos 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 No, tenemos que caminar despacio Mantengan la calma, por favor Shh, shh, shh Cállense, cállense Se escucharon, cállense Se escucharon pasos No, Karen Pero, Karen Cállate, Karen Shh, shh Alguien nos está siguiendo Escucha algo por allá, Carla Escucha algo por allá Pasó algo por allá Pasó algo por allá ¿Qué es? Con esta, con esta casita ¿Cómo que es? Pasó algo, Carla De verdad, de verdad Alguien nos está siguiendo Mau, voltea Esta tumba está abierta Y está súper honda Creo que estamos Creo que estamos En un pasillo Donde nunca debimos entrar No, tenemos que estar Ese pasillo está muy peligroso No, es peligroso Estamos sintiendo Presencias y pasos Como si alguien nos siguiera ¿Qué estás loco? ¿Por qué no se trae a hacer por allá? Es porque, pero Pero revisa bien el piso No se vayan a caer Mira Esta tumba aparte tiene asientos Sí Como si, como si vinieran a visitarlos Los mismos espíritus O las mismas personas Y aquí la de las tumbas Ya sí Por algo y tantas sillas ¿Se dieron cuenta? Sí Vamos ¿Por qué no entiendes? ¿Es algo que hacen los hermanos? Sí Pero no es normal Está aquí Espera, espera, espera ¿Viste? ¿Viste eso que me pasó al pago? ¿Qué? Ya pasó Hubo una luz así Que se prendió y se apagó Pero vieron la vela Era como una lámpara ¿No la vieron? No, no la vimos Pero como una vela Yo estoy tratando de ver hacia el fondo Como una lámpara Como un destello Pero las lámparas Solo las traemos nosotros ¿No fue la mía Spooky? No, no, no Fue un reflejo Como que nos vio a esa Lo apagó Es que algo nos está siguiendo Yo lo sé Sí Este lado está muy escalofriante Mira Mira la cantidad de tumbas que se ven Sí, es verdad ¿Por qué estaba eso? ¿Qué está quedando ahí? ¿Por qué? Es donde yo te dije ¿Por qué te lo juro? Se lo juro Que este pasillo está muy escalofriante Es donde yo les dije Que había algo Que alguien nos vio Como los ojos Así rojos Sí No sé de qué color Pero Vamos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡Corre, Daniela! ¡Corre! ¡Daniela! Daniela, nos hemos alegado demasiado Daniela ¿Dónde estamos, Daniela? Daniela, ve Hay una tumba abierta, Daniela Es una tumba subterránea Demasiado, demasiado profunda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos perdimos ¡Mao! ¡Karen! ¡Es Puki! Oye, Carla ¿Y si se fueron más adentro? ¿Se adentraron más allá? Daniela, nos hemos quedado solas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Creo que corrimos demasiado, Daniela Algo se escuchó ahí ¡Correle, correle! Amigos, se fueron todos Y ya no los encuentro Yo estaba grabándolos Pero no sé a dónde se fue cada uno Estoy en el pasillo Que baja En la parte más profunda del panteón ¡Carla! ¡Daniela! ¿Dónde están? Amigos, lo peor es que Estoy en la parte donde me dijeron Investigué con señores Que estaban afuera del panteón El otro día Y me dijeron que en esta parte Las tumbas se prenden solitas Estoy escuchando un ruido por allá Es justo de lo que me dijeron Ahí hay una tumba De las que se prenden solitas Al parecer veo algo allá En ese pasillo Me cuesta mucho trabajo grabar Porque aquí está todo oscuro Pero les voy a enseñar Vean Vean Wow No, no, no No me puedo acercar Me da mucho miedo Porque escucho por ese lado Cosas Es aquí Aquí hay una de esas tumbas Miren, vean Está prendida ¿Ya vieron? Se prendió sola esa tumba ¡No puede ser! ¡Hay algo! ¡Hay algo! Tengo que entrar por aquí ¿Carla? ¡Daniela! ¿Están por ahí? No No puede ser Aquí hay otra tumba No puede haber estado Esto primero tanto tiempo Solo Son las tumbas que se prenden solitas No puede ser No, yo me largo ¿Dónde están? ¿Por qué no encuentro a nadie? Spookinis Ya no encuentro a Carla Ni a Mau Ni a Spookin Ni a Danielita ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mau Daniela Carla Spookin Por favor, ayúdenme Siento que Algo muy malo Me va a pasar Por favor Ayúdenme Spookinis No sé qué pasó De repente se escuchó Un grito terrible Terrible, terrible Y todo se quedó corriendo Yo quise agarrar a Daniela Pero se quedó a buscarla Creo Y después de un tiempo Quise agarrar a Carmen Pero yo no estaba Entonces yo no sé ¿Qué pasó? Pero Spookin se siente terrible Porque Porque fue mi idea Venía aquí hasta ahora Pues no sé qué voy a hacer Tengo que Tengo que Buscar y buscar Y buscar aunque sea donde había Hasta que las encuentre Porque no puede estar así Tengo que ir Tal vez a donde A donde ellas Pueden recordar Que estuvimos Y tal vez regresen A ese punto No lo sé Pero tengo que buscarla Y encontrarla Esto no puede quedar así Spookin Tengo que irnos Cando el rastro De Carla Daniela O Karen Que acabo de ver Que aquí está súper Removido el piso Tal vez por aquí pasaron Tengo que ir hacia allá Que no se ve muy bien Pero tengo que ir hacia allá Para ver si por allá están No sé qué es lo que va a pasar De verdad Estoy muy preocupado O sea Desde hace rato Quiero utilizar Mis Mis Adivindades de payaso Pero Como que aquí Como hay muchas cosas Raras en el ambiente No las puedo utilizar Hay como algo extraño Que no lo que permite Utilizarlas Y tener esa Como Sexto sentido Payasiano Que tengo ¿Me entienden? Por eso Por eso no las he encontrado Spookines Llevo horas 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 buscándolos No encuentro Ni a Mau Ni a Karen Ni a Carla Menos a Daniela ¡Mau! ¡Karen! ¡Karen mi amor! ¿Dónde están? No sé qué voy a hacer Spookines No sé qué voy a hacer No puede ser Esto no me puede estar pasando No No